A pocas horas de haber concluido en La Habana de manera exitosa la cumbre del G-77 y China, arribó este domingo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Nueva York, ciudad sede de la Organización de Naciones Unidas. Al pie de la escalerilla del avión, en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, acudieron a recibir al jefe de Estado, a su esposo Liz Cuesta y a la delegación oficial cubana, el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, representante permanente de Cuba en la ONU y la encargada de negocios de la Embajada Cubana en Estados Unidos, Lianis Torres Rivera. Una hora después de su arribo en Nueva York, el presidente fue recibido por el personal diplomático de la misión permanente de Cuba en la ONU y de nuestra embajada en Washington, con quienes, luego de entonar las notas del himno nacional, compartió los excelentes resultados de la cumbre del G-77 y China, concluida este sábado en La Habana. Haber convocado a una cumbre de esa magnitud en los momentos actuales, en medio de la situación que también tiene el mundo, y en víspera de desarrollarse aquí la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, era un reto grande. Al que piense que Cuba está aislada, se le derrumbó el argumento. Sin ningún viso de vanidad ni de falso orgullo, el país quedó a una altura tremenda. Con ese espíritu, les comentó el mandatario, llega a Nueva York la delegación cubana para, junto a los diplomáticos cubanos en Estados Unidos, alcanzar otra victoria política esta semana en la Organización de Naciones Unidas, donde, entre otras múltiples actividades, expondrá también los resultados de la cumbre de La Habana. Hay una reunión también del Grupo de los 77, que hará continuidad a la de La Habana, y trabajaremos las convocatorias que tenemos para otros eventos que están asociados a la presidencia pro tempore del Grupo de los 77, y a seguir denunciando el bloqueo y la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Yo creo que va a ser un evento complejo, difícil, pero venimos con la decisión que también el país va a lograr una victoria diplomática y política. La delegación oficial cubana está integrada por el miembro del Buró Político y Canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, el Ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, el Viceministro primero del MinREX, Gerardo Peñalbert, representante permanente de Cuba en Naciones Unidas, por los Vicecancilleres Anayansi, Rodríguez Camejo y Carlos Fernández de Cosío, así como por otros altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la agenda prevista de Naciones Unidas para los próximos dos días, este lunes el presidente cubano intervendrá en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el próximo martes 19 en horas de la mañana lo hará ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde él será su voz no solo en nombre de Cuba, sino de los 135 estados que integran el Grupo de los 77 y China. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.